¡Mira, diablo! El bolsito... ¿Cómo es que se llama? Rayo McQueen, estamos al Tibote. Estuvo con la M, pero la M es mía, ¿ok? Así que nos vamos, nos fuimos. El Zótico. Vamos a... A que el muchacho conozco la gana. estamos aquí diablo vamos a robar limones ya están los otros ya les observo ya les muestro ahí se ven los limones ahí se ve uno bueno ahí se ven se rompió robándole hicimos una buena compra a la naturaleza no robamos, compramos a la naturaleza a mitad de la selva aquí está aquí está le da la no no ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya estamos aquí en la finca de Don Popper, claro que sí vivimos en famoso maíz es para semillas para sembrar aquí es gumba el 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 gumba grabando barriendo así fue que ella creció barriendo pura hoja aprende oiste aprende busque la escoba marijosa el chueco tengo el pie de un millón entonces por eso fue así este tipo ya sabe que ya estamos que llegamos a los dos mil seis no mentiras cinco mil entonces me compré un globito pero no había la letra entonces la vamos a hacer con plátano esperen un momento, que es un bolsito para esto se va a caer se va a caer si que yo lo voy a inflar como se infla gracias gumbas tú porque eres así yo lo inflo ¿ya? hay señas ¿cómo es amor? ayúdame lindos sueños a dormir un pico tengo un garrote ahora tomamos una foto se cayó yo la agarre en el aire gumbas 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 casi mata el palo nadie la agarre te partió el globo el globo explotó imagínate si nos mueramos parecen todos gracias a Dios no te he visto que venga ahí va a estar la narquita el guzma casi lo mata el palo vamos aquí pero quita este machete quita eso no enfoca quita eso para tomarnos una foto a los trens que dices tú Felipe yo me pico allá camina gallo se acabe y tenemos el baby dile ahí paiguitas dale dale bájate rápido pero ajá pásate 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 mía pásate yo me voy a pasar por ahí yo me voy a pasar por ahí baby ay ya me pico algo ay me pico y ahí va el guzma por abajo y a guzma como los toros guzma guzma espérate ahora miren yo grabame usted me que te caí un machete ese en la cabeza no vaya a partir el tronco ese ay como siempre buscándose rajuñarse ahí ay 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 hay un mango hay un mango este mango aproximadamente cuesta como 15 mil pesos alcanza como para 10 personas más o menos apáñalo Felipe y aquí está dale bájate llévate llévate de la cama OK ya nos vamos por ¿dinos? Nos vamos Weiter quebrue y esto se va más poco aquí chegla no 아� carne vceğe rey ella está en el äft se va bye ay hi jajaja 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 jaja y jajaja Suéltate Suéltate Cuidado, que te vayas, Felipe Hola, mis amores Hola, mis amores Pero, ¿por qué te quitan? Habla bien, ven Para alcanzar el mango y ninguno lo va a pegar Ay, mira Vamos a aguar No, así no Juegan las manitos así No, no, así Pon las manitos así No Tira las manitos así Y así no, mira, así Así, ponlas así Pobre pela Eres mejor Vamos Este es Guzma Dale para ahí, Guzma Tú me ves un par de mangos ahí bonitos Pero esos cerquitas no, Guzma Ahí Mija, si no hay mangos No, pero esos cerquitas no, marica Hermano, te irás de aquí Mira Están los palos, ahí está el chiqui ¿Desde aquí? Y ya está como por allá Dando el tiro desde acá Sí, pero espérate, yo te digo de dónde Yo no pego Mira, alcánzame ese que está allá, ven Ven, yo te digo, ven Mira ¿A dónde? No puedo ver por el cielo Ese que está ahí Ese que está ahí Yo no veo ni lo he visto Es loco Dale Mira la botella, güey La vez pasada que yo vine acá Yo no pego para allá No, ese Guzma es una mierda, mano Tumbo los que estaban cerquitas ahí No, ahí se pierda, ahí alejo, perro Pero el hijo de puta pega con el culo Ya, ya no alcance más Ya no alcance más Y cayó un mango Cayeron dos, mira eso Uah Y cayeron grandes, marica Mira Y a Guzma Fíjense esto La M y la J Majo y Wanda Estamos en el Dari Estamos amando Trilla de mosquitos Pero que los manda Ay, me voy a matar aquí ¿Qué llevas ahí, Felipe? Ay, los mangos ¿Cuántos mangos llevas tú? Yo, yo, yo Yo, el machete Por pisar una fiera El cable machete Y ella viene la chiquita ¿Eh? Lo hubieras enfocado Pelando mango, chee No, 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 no Vean Voy a ponerle el cuchillo En la frente Mónica, se cubre el calor ¿Se puede echar la cuchilla en el tronco? Sí, esa Está en la tuya Ay, no, los mangos están Están más fácil ¿Cuántos años tienes traza? Ay, niña Está chiquitito Es cuando a mí parece de 15 Pero 15 años en cada uña Aquí tengo que verla De los que graban 1 1 2 2 2 4 4 5 5 5 5 6 7 9 10 11 12 12 12 12 13 16 18 19 19 19 20 20 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25